Yo quiero que a mí me cubren El poder de la lluvia Agua en la frente Agua sanadora Que siga cayendo Agua sobre mis hombros Agua cero de marzo Que cae en la bahía Lloro de la tierra De mis abuelos y yo Lloro de la tierra De mis abuelos y yo Plumas en los cielos Que el aire nunca falte Pa' que sientan mis hijos Que la tierra late Antigua medicina Salud y buena pinta Veo mis ancestros Cuando el sol se acuesta ¡Gracias! 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 La mar nunca miente Las olas siguen cantando Cada corriente Como buen pensamiento Miro el horizonte Desde punta a cometa Corazón de ma' gay Quiero ser tu poeta Quiero ser tu poeta La tierra de mis abuelos y yo 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 Tu eres dulce sirena Soy hombre derecho Pero quítame la espina Y llevo en el pecho ¿De dónde vengo yo? Tierra del desierto Una mano tatuada Guarda el secreto Llor% La tierra de mis abuelos y yo Llor% La tierra de mis abuelos y yo Llor% La tierra de mis abuelos y yo Llora, la tierra de mi sangre Llora, la tierra de mi sangre Llora, la tierra de mi sangre La tierra de mis abuelos y yo